Esté con todos ustedes. Al comenzar, hermanos, esta celebración, esta misa, vamos a pedir perdón al Señor por todas nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo. No pongas fin a tus dones, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros. Y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Y te pedimos por la salud de todos nosotros, de todos los técnicos de enfermería, encomendando a la madre Elisa Palomino, porque el día primero de mayo, Eloisa, Eloisa Palomino, porque el primero de mayo fue su cumpleaños. Por el Señor Jesucristo que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó a Pedro y dijo a Pedro y a los principios, hermanos, desde los primeros días, como ustedes saben, Dios me escuchó entre ustedes para que los paganos oyeran el boca de la mano de los comienzos y que llegaran. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y que a un día también, el día de los niños, el día de la madre. En primer lugar, siempre es bueno que agradecamos a Dios. Y que cantemos la maravilla del Señor a todas las personas. Pero ¿por qué tenemos que cantar la maravilla del Señor? Porque el Señor no ha salado la ley. Porque el Señor no ha salado la existencia humana. Pero ¿por qué más? Tenemos que cantar la maravilla del Señor. Porque todos nosotros tratecemos a una familia. Somos parte de nuestra familia. Somos parte de una gran comunidad. Somos parte de nuestra región. Somos parte de nuestro mundo. Pero ¿por qué más tenemos que cantar la maravilla del Señor? Porque el Señor, de una u otra manera, de una u otra forma, nos ha dado una oportunidad. no solamente de vivir, sino también de estudiar, de trabajar, de tener alguna tarea, de tener alguna función, de llevar a cabo un proyecto, de llevar a cabo una iniciativa, de proponer amor, de amor de nosotros, de la humanidad, de la gente que nos rodea. Y entonces nosotros tenemos que decir, pues en la maravilla del Señor a todas las naciones, y cantemos la maravilla de todas las naciones. Cantemos esto a todas las naciones, a las personas que nos rodean, a las personas que están por nosotros. Porque el agradecimiento a Dios, por todos los que somos y tenemos, es el agradecimiento. El agradecimiento al Señor, por todo lo que Él nos da, es algo más que depende de nosotros. La vida, la salud, nuestro bien, el trabajo, la familia, ser patria y dejar de la vida, participar en un proyecto, en una actividad, de ser algo en la vida de cada uno de nosotros. Fíjense, cuando uno ve estadística, que no hay un grupo, que no hay un grupo de personas que están en la vida. Fíjense, cuando uno ve estadística, que no hay un grupo de personas que están en la vida, de recibir la santa comunión, Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Quiero agradecer a la señora directora por esta invitación, a todo el personal que trabaja y labora en esta gran entidad, este hospital, a todos los encargados, organizadores de esta festividad, el técnico de enfermería. Nosotros en este año, cada año la iglesia hace campañas. En este año la iglesia tiene una campaña llamada Campaña Compartir. El tema tiene que ver, el lema tiene que ver con lo que se ha hablado hoy día. El lema es, cuidemos la vida ahora y siempre. Es el lema de la campaña. Cuidemos la vida ahora y siempre. Como esta campaña está dirigida, bueno, a toda la comunidad, se va a centrar un poco en todo el tema, todo el tema de México. Todo lo que hemos que hablar. Fundamentalmente. Tiene que ver con el medio ambiente, con todo el mundo, con todo el mundo. Es el lema de la iglesia. Entonces capaz va a llegar el momento que habría que no haber reuniones, todo eso. Sería bueno que ya habrá con la, con la señora directora para coordinar. La campaña es en agosto, todavía no. Es bueno que se coordine. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, bendiga a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Nuestra misa, nuestra celebración ha terminado, porque debemos ir en paz. Demos gracias.